De cara a los comicios del próximo año y en representación del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el secretario de Gobernación Javier Aquino encabezó la mesa de diálogo Proceso Electoral 2024, la cual contó con la participación de los Institutos Nacional Electoral y Electoral del Estado, así como con representantes de partidos políticos y autoridades estatales, cuyo objetivo es establecer un diálogo y sumar esfuerzos para el desarrollo de una jornada segura, con tranquilidad y paz social. Podamos transitar, por ejemplo, a un pacto de civilidad en cuanto a esto se pueda madurar, quizás hoy que nos llevemos la idea, que lo maduremos, que lo evaluemos y quizás si los institutos electorales nos lo sugieren pasar a esa etapa, para que los problemas sociales, políticos no se conviertan en problemas de gobernabilidad, creo que es lo más importante. El hecho de que mis compañeros de seguridad pública estén presentes implica eso. Los participantes destacaron que Puebla es el estado que más cargos políticos renovarán, con más de 2.200, entre los que se encuentran una gubernatura a 217 presidencias municipales, así como diputaciones federales y locales, senadorías, sindicaturas y regidorías, aunado a la elección de la Presidencia de la República. Por ello celebramos esta iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla, a efecto de mantener una permanente coordinación y colaboración en el marco del mandato legal con los órganos electorales, que en este país, por fortuna, son autónomos y son independientes, y al mismo tiempo mantener un espacio de interlocución con las fuerzas políticas, en donde seguramente se habrán de escuchar con sensibilidad y atender con prontitud las preocupaciones y problemáticas que enfrenten durante el desarrollo del proceso electoral. Este objetivo superior que nos une es organizar elecciones de manera pacífica, de manera periódica, para la renovación de los poderes en nuestro Estado. Y no es una cuestión menor, ni es un reto menor, ya que como todas y todos sabemos, Puebla será, a nivel nacional, el Estado que más cargos de elección popular va a tener que renovar en 2024. De ese tamaño es el reto que todas y todos aquí tenemos en común, y celebro que estemos reunidas y reunidos para poder afrontarlo de manera coordinada, con un diálogo transparente, respetuoso, pero también fructífero, tolerante. En la mesa estuvieron presentes los dirigentes estatales del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera, del PRI, Néstor Camarillo Medina, de Morena, Olga Lucía Romero Garcicrespo, del PRD, Carlos Martínez Amador, del Partido Verde Ecologista de México, Jaime Natale Oranga, del PT, Lisette Sánchez García, de Fuerza por México, Berenice Vargas Briones, así como los representantes de Movimiento Ciudadano, Fedra Suriano Corrales, y del PCI Jessica Pérez Salva, quienes coincidieron en trabajar de manera coordinada para garantizar la paz en las elecciones, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13